Nunca me había planteado ser donante de óvulos. Pero al pensar que puedes hacer algo tan importante por otra mujer y con tan poco esfuerzo, todo cambia. Por eso di el paso. Tenía dudas, así que visité mi hospital. Primero me realizaron un reconocimiento completo para comprobar que todo estaba bien. Y en solo unos días empecé un tratamiento de estimulación ovárica. Fue muy fácil desde casa y con la supervisión de mi médico en todo momento. Hoy me han extraído los ovocitos en el hospital de forma sencilla. Y totalmente anónima. Tenía muchas dudas al principio, pero al final solo me quedó una sin contestar. ¿Por qué no lo hice antes? La verdadera ayuda es la que ofreces sin esperar nada a cambio. Pero sí que recibes algo. La satisfacción de poder ayudar a una mujer a cumplir su sueño de ser madre es increíble. Anímate a donar óvulos y ayuda a otra mujer a que cumpla su sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!